Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Bueno, en esta oportunidad lo que les voy a enseñar es a como descargar y activar lo que sería el PowerDirector Mobile Bueno, es una buena aplicación para lo que es editar videos, material audiovisual Nos sirve de cualquiera para editar un video y subirlo a una red, a Youtube, a Facebook Bueno, lo primero que debemos hacer es centrarnos en la Play Store Buscar PowerDirector Bueno, en esta parte vamos a escoger la opción que dice PowerDirector Pono Versión Bueno, acá están todas sus especificaciones, le damos a instalar Esperamos un momento que se les instale Bueno, una vez descargado le vamos a dar a abrir Vamos a permitir aquí Bueno, en esta primera opción lo que le vamos a dar es en la opción activar Aquí nos pide un código de activación Lo que le van a poner es este código P, M, N, D, M, F, Z, X Le dan aquí, le dan activar Y tenemos nuestro PowerDirector activado Como podemos ver, podemos poner un nuevo proyecto Todo, vamos a poner PD Le damos a aceptar Agregamos un video cualquiera Le damos aquí, nos salen todas las opciones Y como pueden ver, la marca de agua que nos salía por esta parte ya no está Porque ya lo tenemos activado Entonces, nos da muchas opciones Como producir un video en Full HD Algo que no nos da la versión que no está activada Y bueno, eso sería todo amigos Espero les haya servido de algo Espero les haya servido, no les haya servido de algo Espero les haya servido mucho Espero un gran apoyo Denle like Y si en algún momento deja de funcionar esta clave de activación Solo déjenme en los comentarios Que yo voy a subir una clave nueva Bueno, eso sería todo Muchas gracias